Presten atención porque patologías como faringitis, dolores de cabeza o de espalda son algunas de las consecuencias que puede traer consigo el aire acondicionado si no se cumplen las debidas precauciones. Los expertos aconsejan no recibir aire directo e insisten en que programar el termostato por debajo de los 25 grados es algo perjudicial para la salud. Ayuda a sobrellevar las altas temperaturas, pero un mal uso puede ser perjudicial para la salud. Abusar del aire acondicionado motiva las bajas laborales en verano y un contacto directo con el cuerpo puede provocar serios problemas. Desde el punto de vista de la fisioterapia, una de las cosas que más hay que tener cuidado es el tema de las parálisis faciales. Hay parálisis faciales a frigore que normalmente acaban remitiendo, pero hay algunas que no, que puede que haya alguna secuela. Las cervicales sobre todo, que puede llegar a provocar verdaderas tortícolis, porque hay un espasmo muscular de defensa importante y el músculo no es capaz de volver a la posición inicial con lo que se produce una rigidez. El cambio brusco al pasar del calor exterior a una zona acondicionada supone a veces una diferencia de 10 grados. Es el caso de grandes superficies como centros comerciales cuya temperatura no debe ser inferior a 26 grados. En el centro comercial nosotros ponemos una consigna de temperatura a las máquinas de frío para que a lo largo de todo el día, si aumenta la temperatura exterior, el centro comercial mete más frío, por decirlo así, y si baja esa temperatura, pues lo disminuimos. Aún así, a la hora de escoger entre aire acondicionado o sistemas tradicionales de ventilación, hay quienes lo tienen claro. Aire acondicionado. De toda la vida, mejor que el aire acondicionado. Yo casi prefiero ventilación porque soy propenso a la garganta. Aire acondicionado, porque hay mucha gente y si no se pasa mucho calor. Y es que en verano hay muchas formas de no pasar calor.